Esta mañana se llevó a cabo la inauguración del evento conmemorativo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el cual se desarrolló en la explanada del Parque 21 de Mayo. Como parte de las actividades, se impartieron pláticas informativas sobre la autoexploración, la salud mental y el cáncer de mama, contando además con presentaciones de baile y una activación física. La prevención del cáncer de mama está en tus manos. Córdoba, juntos por el renacimiento.